¿Qué pasó? ¿Usted estaba en la reunión del restaurante La Fragata? No, licenciado. Yo no estaba en una reunión del restaurante La Fragata. Yo a eso de las 2 de la tarde recibí un WhatsApp de un amigo y profesor que me escribía Necesito verte para darte una información importante, una información buena, yo creo, que me puso en el WhatsApp. No lo contesté a tiempo porque estaba en horas laborales. Cuando salí de la oficina, ¿me escucha, dice? Cuando salí de la oficina, vi un nuevo mensaje a las 4 y pico de la tarde, que lo tengo aquí. Uno no puede modificar las conversaciones de WhatsApp hasta donde yo tengo conocimiento. Dígame. ¿Quién le mandó ese mensaje? Me lo mandó el profesor Ernesto Rapón, un compañero mío y profesor también. Ok. ¿Es el mensaje que está mandando? Sí, licenciado. Lo puedo publicar, ¿verdad? Con todo gusto, licenciada. Ok. ¿Este es? Sí, licenciado, mire. Voy a... Como usted puede ver, también lo tengo aquí en mi celular. Sí, permítame. Estás en Panamá. A las 2 y 15 de la tarde, me escribe el profesor Rapón, bendiciones, ¿cómo estás? Te tengo una buena noticia. ¿Estás en Panamá? No le contesté, en realidad estaba en horas laborales. A las 4 y 41, lo puede ver en el WhatsApp, me escribe, ven a la Fragata, restaurante. Le pongo yo a las 4 y 50. ¿Dónde queda? Él me pone, va. Samuel Lewis, calle 59 y 60. Me manda la dirección y a las 4 y 51 yo le contesto, voy. Cuando llego allá, me doy cuenta que él estaba atendiendo a una señora que tenía interés. Desconozco el nombre de la señora, estaba reunido con el dueño del restaurante La Fragata, que lo había llamado para que atendiera a una amiga que tenía interés en establecer una porqueriza, según escuché, era en Gatuncillo, norte de Colón. Él fue, porque lo citó el dueño de La Fragata, que es su amigo. Yo me senté, ellos terminaron de conversar, y después él me muestra su carnet, donde fue designado como director académico de una universidad aquí en Panamá. Yo estoy a punto de terminar la carrera de Derecho. Y la noticia era que pudiera yo ir y matricularme, terminar las materitas que me hacían falta, y poder terminarlo del tema de mi carrera. Yo no participé de ninguna fiesta. Y como usted puede ver ahí, me dice, te tengo una buena noticia, puede verla ahora, ni participé de una fiesta, y desconozco quién cumplía años. Yo fui... ¿Cuánto tiempo? ¿Había una reunión en efecto? No, ya no había nada. ¿Qué pudo ocurrir? ¿Qué pudo ocurrir? Yo llegué a las cuatro y pico de la tarde. Yo desconozco si había una reunión. Yo entré y me dirigí a la mesa, donde estaba el dueño de La Fragata, que entre la conversación me dice que tiene un negocio de venta de saco y me entrega su tarjeta. Voy a... para que no se vean los números, pero me entrega su tarjeta del local que él tiene, donde vende saco. Yo escucho la conversación, me explica el profesor que fue designado como director académico, me dice, tú tienes que terminar la carrera, Roberto, quiero que te organices conmigo, busques tus papeles, te matricules. Y en lo que se está dando esa conversación, que ni siquiera hubo una comida o hubo una cuestión, yo estoy sentado en la mesa con el dueño del local, a la media hora escucho un tema de unas bailas y demás. Quiero ser sumamente honesto, las cosas cuando son claras, Dios conoce el corazón de cada uno. Le pregunto, el profesor y yo, y esa... ¿Están tocándote baila a ti? Y él dice, sí, parece que es la gente de Mauricio Valenzuela y demás. Y yo digo, Dios mío, yo soy funcionario público. Mira, en el momento que yo vengo a llegar aquí a una reunión privada o a un conversatorio con un profesor y amigo mío que me llamó de momento. Bueno, claro, ¿todo el que puede borrar esta información? Dígame. ¿El profesor puede borrar esta información? Claro, estoy mencionando la persona con quien me reuní para que se sientan obligadas también a corroborar esta información. ¿También puede corroborarlo el dueño del restaurante? Dígame. ¿También lo puede corroborar el dueño del restaurante? Ahí está. Me entregó la tarjeta y todo para que se hagan las comunicaciones necesarias que tenga que ver. Yo no participé de ninguna fiesta. No creo que estaba violando la cuarentena, era antes de las 7 de la noche. Yo fui por un escrito que ya acabo de mostrar públicamente, una invitación del profesor para hablarle un tema mío, personal, como lo digo, un tema académico. Él terminó su tema legal, es abogado, con la persona que estaba atendiendo y después de eso yo me iba a retirar. Lógicamente antes de las 7 de la noche, donde después me encuentro prácticamente secuestrado por las personas que estaban afuera del lugar, haciendo lo que ellos llaman una protesta pacífica, según ellos. Y digo, Dios mío, yo no puedo salir por la puerta principal porque inmediatamente me van a vincular con la supuesta fiesta que yo desconozco que se ve, ¿no? Un momento, una pregunta. ¿Usted tuvo miedo de salir por el centro? ¿Diga? ¿Usted tuvo miedo de salir por el centro? En efecto, licenciada, claro que sí. ¿Entonces usted decide salir por el centro de la tarde? No, licenciado, yo no decido salir, no es tanto que sea salir por la parte de atrás. El vehículo donde yo estaba estaba en los estacionamientos, porque yo iba a una reunión con el dueño, bueno, con el profesor que estaba con el dueño del local. Y al final yo digo, ven acá, yo no tengo nada que ver con esto, yo tengo derecho a salir. Pero lo que me mantuvo un rato allá adentro, demostró que mi intuición no era equívoca. Cuando yo decido salir con el profesor, ya la gente había penetrado dentro del edificio, que es una propiedad privada. Y la policía estaba parada ahí. Yo no vi ni una función de la policía, licenciado. Vamos en el vehículo, desde antes que saliéramos a la parte frontal, ya ellos habían atacado el vehículo. Y cuando llegamos a la parte frontal, frente a la policía, ellos rompen la manieta para entrar al carro. Entran al carro, abren la puerta donde yo estoy, se me abalanza. Yo no vi nada de eso en el video, yo nada más vi que me abalanzaron en el carro. Sí, ellos rompieron, para poder abrir la puerta, rompieron la manieta del carro. Entró una persona al carro, me golpeó, yo no sé si se pudiera ver la letra. Sí, me golpeó. Yo tenía mi saco en la mano, lógicamente yo me cubro con mi saco, ellos me arrancan el saco, el carro puede salir hacia adelante, y en mi saco estaba mi cardio. Espérate, espérate, espérate. O sea que ellos se quedaron con su saco. Con mi saco y con mi cardio. Padre de gloria. Y con un dinero que yo tenía dentro del saco, que no era mucho, pero era mío. Ok, ustedes logran salir. Cuando logran salir, cuando se abalanza el carro, se puede abrir, se puede abrir. Licenciada, si estando la policía ahí, ellos irrumpieron al carro, que es una propiedad privada, para mi concepto, es un robo con fractura, porque ellos rompieron la manieta del carro, entraron al carro, me golpearon, y cuando traté de protegerme con el saco, me quitaron el saco, ¿verdad? Y dentro del saco, en un bolsillo estaba el carnet, y en otro bolsillo el dinero que yo tenía. Se quedaron con el saco. Poco le faltó para bajarme del carro. Si el profesor no acelera el carro, a mí me hubiera pagado del carro, y falta de que hubiera sido de mi vida. Porque estaban totalmente agresivos. Violentos, violentos. Mire, dice. Una pregunta, señor Roberto. ¿Usted por qué? Diga. ¿Usted usa armas? No, 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 para nada. No, yo estoy pensando, porque... No, licenciada, si yo la usara, si yo tuviera un arma, ahí hubiera podido tener un desenlace distinto, porque ellos entraron a la propiedad privada, que es el carro, ¿verdad? Me golpearon, me despojaron de mi propiedad, que es mi saco, con el dinero que yo tenía adentro, y tratamos de huir, tratemos de huir por nuestra vida. Yo, eso no es una manifestación pacífica. Yo he visto los comentarios de toda la gente, sin saber en realidad qué pasó. Mire, yo hago la aclaración pública para usted. Yo le enseño mi conversación de WhatsApp, donde se puede ver la hora en la cual a mí me invitan a ir a la fragata. Yo desconozco en realidad si había una fiesta. Y desconozco si había una fiesta aquí en cumpleaños. Y desconozco quiénes participaron en una fiesta. Yo no fui a una fiesta. Yo fui a un local, ¿verdad? A reunirme con un educador que estaba reunido con el dueño del local. Mala suerte, llegué al lugar menos indicado, a la hora menos indicada. Y los que celebraron fiesta, que no sé quiénes son, todavía no veo en redes sociales a ninguno. No veo a ninguno agredido. Pero yo fui a otros asuntos. Y el que ha cargado completamente con la responsabilidad de algo que yo desconozco es este servidor. ¿Usted puede identificar quiénes estaban en esa situación? ¿Quién instruía era Mauricio Valenzuela? Claro que él no llegó al tema del carro, pero era quien instruía. Y estaba otra que siempre lo que digo de poco es una joven medio gordita, chinada, ¿verdad? Y estaba con otra persona. No puedo identificar quiénes son porque no los conozco. Puedo identificar a los que más visibles estaban ahí en ese momento. Segundo, yo vengo saliendo del estacionamiento de una propiedad privada. Yo no estaba saliendo del restaurante en ese momento. Yo vengo a un carro privado y yo pienso que si ellos consideraron que lo que íbamos en ese vehículo habíamos violentado alguna norma penal o administrativa, ellos tenían que interponer la denuncia de las autoridades competentes. Porque yo soy uno que considero que se deben cumplir las normas que hay en este país. Yo hubiera podido salir antes de las 7, que era la hora, antes de las 7, pero en realidad no solamente ellos. Yo me sentí secuestrado porque yo no podía salir. Ellos estaban manifestando ahí actualmente. Y después de haber sido secuestrado, decido mantenerme adentro mientras se pudiera solucionar el tema y después yo digo al final, yo no tengo responsabilidad de nada. Yo voy a tomar mi carro y yo me voy a ir. Pero todo es enlazón de la misma forma que yo lo pensé con anterioridad. Me pregunto, licenciado, usted que es abogada, y le hago prácticamente esta consulta online. Yo tengo salvoconducto, yo soy funcionario público, en efecto. Él también, pregunta por qué. Me pregunto, le dicen, ¿existe un salvoconducto para manifestantes? Porque si Mauricio dice que él porque es periodista, todos los que estaban ahí son periodistas. Ellos tienen el elemento probatorio de que yo violé la cuarentena. Yo no estaba cenando en un restaurante. Yo tengo una propiedad privada con el dueño. Yo tengo la tarjeta de él y yo no sé si los dueños, a todos los que van a fiesta, le dan tarjeta. Yo voy a interponer una querella. Porque yo pienso que una cuestión es el derecho constitucional a manifestarse. Está reglamentado en la Constitución. Establece que debe informarse a la Policía Nacional 24 horas antes de una manifestación. Es lo que establece la norma. Y yo pienso que si en caso tal habrían personas adentro violando la norma, la exigencia al respeto a la ley no se puede hacer con violencia. Y con violencia y con un respeto, como se vio ahí, dentro de mi saco que me despojaron, dentro de la propiedad privada. Estaba en mi carnet, yo soy funcionario del Ministerio de la Presidencia. Y hace casi dos semanas fui prestado institucionalmente cumpliendo todos los trámites administrativos al Ministerio de Vivienda. ¿Usted de la Presidencia lo prestaron para el MIVI? ¿Por eso que tiene dos carnet? Sí, tiene mi carnet de la Presidencia. Ahí siempre lo he tenido. Y lógicamente cuando me dieron el MIVI, porque me prestaron interinstitucionalmente por un año, yo no sé ni otro carnet que me acababan de entregar del MIVI.